La esencia de sus sentimientos A través de su canto Para todos los pueblos andinos de nuestra patria Es Kelly Miranda Tu doncella Con el respaldo musical De la agrupación Esencia Juve Gil Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya, que se vaya Yo no lo pienso rogar Que se vaya, que se vaya Yo no lo pienso llamar Muchos amores vendrán Quizá mucho mejor Que se vaya, que se vaya Yo no lo voy a rogar Que se largue, que se largue Yo no lo pienso volar Basta ya con tus amenazas Ahora puedes marcharte Porque yo ya tengo un nuevo amor Ya tuviste tu oportunidad Y no lo supiste aprovechar Ahora, ahora Y ahora sufre Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya, que se vaya Yo no lo voy a rogar Que se vaya, que se vaya Yo no lo pienso llamar Muchos amores vendrán Y quizá mucho mejor Que se vaya, que se vaya Yo no lo voy a rogar Que se largue, que se largue Yo no lo pienso volar Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá nunca me busques ¡Qué bonita! Saca tu pareja Vamos a bailar Saca tu pareja Vamos a gozar Y salud, salud Vámonos al departamento de Ancash Callejón de Bailas Callejón de Conchucos Para mis hermanos de Guaraz Calhuaz Yungay Caras Siempre bailando La gente bonita De la ciudad de los dobles Caballeros de León Guaduco, guaduco, guaduco Guaduco Vamos a Cajamarca La Libertad Trujillo Mamachuco Vamos Kelly Esa vuelticita chiquita bonita Producción Producción es Dos mil Recorriendo Norte Centro Sur Y todo el oriente Monten Enoma Ya Tiene 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 ¡Gracias!